Música 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 Ya me calicé Me lloraré esta vez Música Como un hombre que me muere Música Y nos pulga mi ser Música Y haces por demás O por una vida Mi desgracia Y a ver La esperanza Y no me puede Música Son las manos amargas Aburría ¿Ustedes de repente por ahí veo que se pierdan a bailar, si es así den las tres renovaciones al río de Cumbia, vamos a escuchar esto al lado de ustedes a ver un poquito ahí a ver compadre, que es lo que te decían los muchachos, ¿ves? ahorita le cantamos seguro que sí, ya está apuntada por lo tanto les decía, al río de Cumbia esto, ¿ves? para no pensar en ti, voy a escuchar para no pensar en ti voy a irme lejos lejos de los aquí, porque a día yo te recuerdo para no pensar en ti voy a irme lejos lejos de los ya me cansé de sufrir no me voy a ser en mi para no pensar en ti voy a irme lejos donde no me hablen de mi y a ver si así no pienso en ti no pienso en ti no pienso en ti para no pensar en ti voy a irme lejos de los hasta arrancarme de mi y a ver si así no pienso en ti no pienso en ti no pienso en ti no pienso en ti no pienso en ti